Me acerco y cuando empiezo a hablar, la señora como que se excitó o no sé, pero literal empecé a hablar y la señora... Bueno, me pasó que una chava se metió al baño a querer toquetearme. Y la primera vez que me dio COVID, pensé que era cruda. Sí, sí, linda. Le digo, oye amigo, no sé cómo decirte esto, pero siento el compromiso de... Lo tengo que decir. Yo siempre le digo, desconfía de las personas que no beben. Llegándome, sirves un tequila. Me vale madre. Esta señora no me vuelve a ver sobrio en su vida, chingada madre. Y al lado de mí llega un tipo a hacer del baño también, en el migitorio, pero se la empieza a jalar. Entonces, para esto, nada más se me va a escuchar. Dejas el alcohol o el cigarro. El alcohol, güey. Es horrible que te digan, ay, hijo de Eugenio Garbés, ven una foto. Mujeres, un camino. ¡Ni, no! Mujeres, un camino. ¡Ni, no! 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 Divino rencor Muy bien, dicho esto para mí es un enorme placer introducir a esta entrevista y darle la bienvenida a un actor mexicano, miembro de una dinastía de actores mexicanos, todo un personaje, me refiero por supuesto al señor José Eduardo Derbez. Muchas gracias, feliz de estar aquí, un placer, bienvenido a Ciudad de México también, que bestia, hablábamos del calor maldito que está haciendo aquí, sí, 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 no es normal, pero ¿ya habías venido? Yo vine como hace 18 años con mis padres de paseo, es una ciudad, me encanta esta ciudad, pero el calor hijueputa que está haciendo es salvaje y el tráfico que hay es una cosa de locos y el tráfico con calor es dos veces más de mierda. Sí, 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 sí. Y además nadie quiere poner el calor y te asaltan, peor todavía. Oye, yo no siento que sea tan peligroso, o sea, será que yo vengo de Sudamérica donde también la situación es rara, pero aquí en la Ciudad de México yo me siento seguro. Pues mira, yo también siento que no, bueno, es que lo que pasa es que hay, ya con redes sociales y mil noticias que ves todo el tiempo, te llegan más la información, ¿no? Entonces te enteras literal de todo, porque yo creo que siempre ha habido asaltos, siempre ha habido cosas malas, pero como en cualquier lugar, depende la zona en donde te muevas, ¿no? Aquí yo siento en este barrio de que me puedo quedar dormido, borracho en la banqueta y no pasa nada. En esta zona, sí, súper sí, pero hay una donde pues no va. Y te levantas con la billetera ahí en su lugar y con los dos riñones. En esta zona, sí. Por aquí cerquita todo, sí, pero sí, pues como en cualquier lugar. ¿Cuál es el barrio más peligroso de México? Tepito. Es Tepito de noche. Ajá. Sí, 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 sí. ¿Has estado en Tepito? No, nunca. No, me da, pues habría que conocer, un día tendría que ir. Dicen que se compran cosas bien baratas, todo medio falsificado, pero bien baratas. Pues mira, dicen que venden de todo, lo más cercano por ahí que conozco es un mercado que se llama el Mercado de Sonora, que también venden cosas muy locas, pero sí, habría que ir a conocerte, Tepito, y ver qué se compra ahí, porque consigues creo que de todo, muy barato, y pues ya, nada más espera que no pase nada. Eres un derbez, hermano, no te pueden hacer nada, eres patrimonio de la República Mexicana, hermano. Pues mira, tengo la suerte de que la gente me quiere mucho, gracias a Dios, la gente es muy linda conmigo, y me han agarrado mucho cariño. Digo, hay de todo, ¿no? Voy a contar algo que me pasó hace unos días. Una señora me vio en la calle y me dijo, ay, José Roderbez, ¿cómo está? Digo, bien, bien, señora. Me dice, ay, es que Gustavito, mi sobrino, es súper, súper fan tuyo de tu trabajo, de tu carrera, la verdad no sé ni por qué, ni por qué le guste, pero bueno, pues allá él, es fan. Entonces es como una cosa de tirar buena onda, pero después rematar, y fue muy chistoso porque le dije, ay, señora, pues qué linda, no sé si agradecerle o no, pero bueno. Y ya me acerqué a grabarle el video a Gustavito, y cuando me acerqué a la señora a grabar el video y empecé a hablar. Gustavito es Gustavito, o es el nombre cualquiera. No, no, Gustavito. Saludos a Gustavito. Gustavito, saludos. Y entonces. A la señora también. A la señora también, aunque no le guste mi carrera. Me acerco y cuando empiezo a hablar, la señora como que se excitó o no sé, pero literal empecé a hablar y la señora. Ah, ah. Y yo. Guau. Guau. Entonces. Está teniendo un orgasmo la señora. Enfrente mío. Tuve el video y le dije, ¿está bien, señora? Ajá, ajá. Y yo. Pero aparte había más gente ahí, entonces me empezaron mucha pena entre pena y risa. Entonces le dije, pero todo bien, señora. Sí, 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 sí. Continúa, continúa. Y yo, ok. Y le seguí grabando el video a Gustavito. Y me da mucha risa porque pues luego te tiran. Y yo creo que no existía Gustavito. Yo también creo. Una señora que chonda que quería tener un fetiche contigo. Pero luego, como no saben qué decir, te tiran o dicen algo que resulta ofensivo muchas veces, ¿no? O es como te dicen, ay, en persona te ves muy bien, pero en televisión te ves fatal. A mí también me dicen, ah, no has sido tan gordo. Me dicen, claro. Pero agarras y dices, híjole, sí, señora, pero me dedico a la televisión. Entonces preferiría que me dijeran, persona se debe la chingada y en televisión se ve increíble porque eso me dedico, ¿no? Y cómo dicen que te ves en televisión, más gordo igual. Siempre es más gordo o eso es de ley. Ay, es que en la televisión te ves más gordo, te ves más chaparro. Yo también pensé que eras más gordo, déjame decirte. Y en realidad no. No, tengo nada más la pancita chelera. Yo también. Y en estos días en México está creciendo considerablemente. Y es que acá se come tan sabroso. Hermano, y se toma tan abundante. Ay, tan a gusto. Entonces es muy chistoso, sí, porque te ves más chaparro, te ves más gordo, te ves más no sé qué, te ves más. Y dices, ay, señora, pues ya no me ayude. Y luego también te lo dice cada señora que dices, ay, también no. Usted también, mírese un poquito. Usted también. O sea, por favor, échse la mano. O sea, vámonos parejo. Oye, ¿y alguna vez te han querido robar? ¿Te han robado? No, no. ¿Nunca te han asaltado? No, gracias a Dios, no. Nada, jamás. Nunca. Nunca has sido víctima de la delincuencia, tú. No. No, no, gracias a Dios, no. Bueno, me pasó que una chava se metió al baño a querer. ¿Toquetearte? Toquetearme. ¿En dónde fue eso? Fue muy loco porque yo iba con un grupo de amigos en un restaurante y iba una exnovia conmigo y entonces estábamos echando el trago y nos íbamos a ir de ahí a un antro o bar o no sé. Pero yo les dije, adelántense a la salida, vayan pidiendo el coche, voy al baño rápido. Y me dijeron, sí, 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 no te preocupes. Salen todos, me voy yo hacia el baño y llega una chava y me dice, hola, Osvaldo, oye, pues nada más. Entró al baño de hombres. No, no, esto fue antes de entrar al baño, o sea, como a la mitad de llegar al baño. Me dice, nada más quiero decirte que tú y yo nos tenemos que dar un beso en la boca. Y le digo, no, ¿por? Y me dice, no, sí. No, no, es que no funciona así. No funciona así. Invítame un trago, no sé. Llévame el cine. Sí, una primera cita, una pro, así, no sé. No soy tan fácil. Y entonces, exacto, me dice, no, es que yo vengo con unos amigos y unas amigas y entonces hicimos la apuesta y yo perdí y entonces nos tenemos que dar un beso tú y yo. Le dije, sí, pero pues esto apuesta, no es la mía. Le dije, ya está aquí en sus cubas. Y me dice, bueno, insistiendo, insistiendo, entonces como vi que no iba a parar la chava. Ah, le dije, aparte ahí está mi novia. Y me dice. Estaba tu novia. Ajá, estaba afuera esperándome. Y me dice, sí, pero no está volteando por acá. Entonces la sentí tan insistente que le dije, ¿sabes qué? Déjame voy al baño y saliendo lo vemos. Yo pensando, dije, amor, a tardar en el baño. Pues cuando salga ya se va a ir o no sé, o ahí vemos qué hacemos. Me meto al baño. A pegarte la meada más larga de tu vida. Y cuando voy entrando, esta muchacha entra atrás de mí, me avienta literal contra la pared. Y lo primero que hace es agarrarme los huevos. Y llegó, pero aparte. No era solo beso. Esto era el paquete completo. Y entonces me agarra, pero aparte fuerte. Entonces sí me lastimó. Con dolor. O sea, agarra y aprieta. Pero apretó. Entonces le dije, güey, no mames. No aguanta. No puedes hacer eso. Suavito. Ya si lo vas a hacer con su respectiva delicadeza. Entonces en mi mente también dije, híjole, si le empujo a cómo está la situación. El culpable soy yo. Si pongo mis manos, va a decir que la toqué. Entonces en mi mente era como todo muy rápido. Y en lo que estaba yo pensando, agarra y me da una lengüetada así en la cara. Y yo dije, no. Pero para esto, ¿la chica estaba guapa? Ay, no me acuerdo. Según yo estaba medio. Medio. O sea, con unos tragos. Con unos tragos pasaba. Ándale. Y entonces lo que se me ocurrió es empezar a gritar seguridad. No así. Seguridad. Auxilio. Me están violando. Y entonces puse mis manos como así y como la pierna como así para intentar alejarla. Porque ya me había lengüeteado. Ya me había dejado sin hijos. Y entonces llegó un güey de seguridad. Díganos y la agarraron y la otra soltando patadas. Y suélteme. Yo ya me oriné con ese apretón. Pero mientras tú gritabas seguridad de ella, que seguía agarrando los huevos. O sea, se colgó de tus huevos. Sí, sí. Ella se afianzó hoy. Y llegando a seguridad, empieza a hacer todo este rollo y yo me salgo. Porque ya después de esa apretona, aparte ya ni ganas de ir a hacer desvaneo. Claro. Cortó todo. Y me salgo muy, muy enojado. Y me voy directo a donde están mis amigos y mi ex. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, nada, ya vámonos. Le digo, ya, me quiero alargar de aquí. O sea, ya, se acabó. Y me dice, no, no, pero cuéntanos, ¿qué pasó? Le digo, no, les cuento después. Le digo, ya vámonos. Y mi ex era bien aventadota. Y me dice, no, 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 ahora me dices o no, nos vamos, no sé qué más. Le conté rápido. Y me dice, ya sé, ¿la vieja de pelos chinos? Y yo, sí, ella. ¿La vieja de qué? De pelos chinos. Y me dice, digo, sí. Y me dice, dame dos, ahorita vengo. ¿Y cómo sabía que era ella? Ya la había... Porque yo creo que ya la había visto que me estaba volteando a ver. Y entonces me dice, agárame mi bolsa. Hijo de puta. Y se mete al restaurante. Y había otra amiga que estaba ahí conmigo que le dije, ve por ella. Le digo, va a ser una tontería. Le dije, ya mejor vámonos. Se acabó. Y se meten. Y resulta que esta chava iba con su novio. ¿Ya? Hijo de puta. O sea, estaba esta chava en una cita con su novio. Y el novio ni enterado de que estaba agarrándole los huevos. El novio ni enterado. La chava le dijo, ahorita vengo, mi amor. Ah, sí, voy al baño. A fajonearme un güey. Y entonces mi ex le dice, güey, si ubicas que tu novia, acaba de meterse al baño a querer fajonearse a mi güey. Y lo lamió y no sé qué madre. Y entonces el güey dice, mi ex, que la cara del güey era como de, ¿qué pedo, güey? Y entonces, pues lo primero que pasó mi ex es que la chava iba a negarlo todo. Y no, la chava fue así como de, pues sí, ¿y qué? ¿Qué hijueputa? Entonces el novio decía que, o sea, no reaccionaba el novio, ¿no? Estaba así como de, ¿qué está pasando, güey? Aparte más que lo haya aceptado. Porque no sé si lo niega, el novio le va a creer a ella. Seguramente estaba oprimido bajo, es que es una tipa que te agarra así. Imagínate cómo lo debe tener agarrado. Y entonces mi ex le aventó un vaso en la cara a esta chava y ya se salió de ahí. Y ayer le soy, me contó y me dice, güey, viene con su novio. Y yo, no mames, ¿qué viene con su novio? O sea, cinica. Y ya los de seguridad me ofreció una disculpa. Digo, no, pues nunca me imaginé que una mujer se fuera a meter a apretarme los huevitos así al baño. Pero sí ves que es gracioso, pero si es que hubiese sido al revés, si hubiese sido un chico que persigue a una chica famosa y le hace eso, no es una anécdota graciosa, es un delito. No, ahí hubiera terminado en el bote. Claro. ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué es gracioso cogerte los huevos a ti y no cogerle las tetas a una? O sea, a mí no se me hace gracioso y siempre lo he dicho. Y lo he dicho en muchas situaciones. Me pasó también con tres chavas, llegaron a pedirme una foto, una se puso derecha, una izquierda y la otra tomó la foto. Y la que tomó la foto les gritó. Pero manoseenlo, para eso está. Para eso está. Y aparte de, o sea, lo primero que le dije es, oye, estoy aquí, o sea, sí escucho. O sea, porque lo digo como si... Sí, soy inteligencia. Voy a decir en secreto, voy a decir de, casi, casi de, no sé, le dije, güey, estoy escuchando. Y me dice, sí, 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 para eso está. Y me dice, manosee, agárale las nalgas. Que ni ahí va, pero bueno. Y yo dije, wow. Obviamente me quité ya ni me tomé la foto. Pero varios que estaban en el restaurante, era un restaurante también, se rieron. Y yo dije, si fuera al revés. Claro. Habría un bronco no, no. Claro. Entonces... ¿Te sientes cosificado? No sé qué es eso. Cuando cosifican a las personas, es el discurso feminista de que la sociedad cosifica a las mujeres. Pues, o sea, siento que tiene que ser parejo, ¿no? Para todos. O sea, el mismo respeto para ambos sexos. ¿Pero qué opinas del feminismo? Pues, estoy a favor de que se les cuide a las mujeres, que se les respete, porque sí estamos en una situación, y creo que no nada más en México, creo que en todo el mundo, de mucho odio. Y ni siquiera siento que, o sea, creo que es parejo, ¿no? Mujeres, hombres, niños. Y del feminismo este de arriba las tetas, pintura a las iglesias, machete al machote. O sea, de pintarrajear, pues, mira, por ejemplo, yo nunca me he manifestado. Un día lo tendría que hacer, no sé por qué situación, pero algún día lo buscaré alguna. Creo que cada quien se puede manifestar como quiera, pero, pues sí, de todas maneras, siento que es como, tus impuestos van a ir a limpiar esa pared, de todas maneras, ¿no? O sea, siento que debería de haber formas más, pues, de hacernos escuchar o de hacerse escuchar ellas. ¿Y el tema de mostrar las tetas? Bueno, depende. Depende de cómo están las tetas. No, 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 pues es que, no sé, si hay un niño presente, pues también está incómodo, ¿no? Claro. Pero siento que de repente hay mucho, o sea, ya es un odio nada más de mujer a hombre, ¿no? Ya de repente, no todas, pero he visto videos de, no sé, de un señor que va a apoyarlas y por ser hombre nada más lo ven y lo empiezan a golpear en esas marchas. O uno, creo que vi un señor con su hijo que estaba apoyándolas y también fueron y lo golpearon, que dices, no se trata de que sea un odio de mujer a hombre y que si ven un hombre ya sea de, pues este güey es un desgraciado. No, pues yo creo que ya vemos hombres buenos y hombres malos, como en todo. Y eres un tipo recatado, conservador, es así, vos apagas la luz para tener sexo. No, no, o sea, no, es que siento que la gente que apaga la luz es más porque chance no le gusta su cuerpo. Por vergüenza propia. Puede ser. Claro. A mí tampoco me gusta, pero me vale madres. Claro. O sea, me la aguanto. Este, pero sí tengo conocidos que de repente es como de, ay no, mejor no es apagada porque tengo un gordito acá o tengo no sé qué más acá o no me gustan mis boobies o no me gustan. O la tengo muy chiquita y no quiero que se note. O el hombre tiene más boobies que ella, no sé, lo que quieras. No, a mí sí me gusta ver todo, que se vea, que se disfrute. Sí soy muy, sí, sí me gusta mucho echar patrulla. Ya. Ah, ya, ¿cómo se le dice? Echar polvos. Echar polvos. Sí. ¿Qué es echar patrulla? Echar patrulla, pues es. Echar polvos. Echar polvos. O sea, que echar polvos, pues puede ser este. Pues un jegue. Oye, ¿cuál ha sido el mejor sexo de tu vida? O sea, ¿como ocasión? Sí. Pues creo que, o sea, no te podría decir este día a tal fecha. Creo que todas son diferentes. O sea, todas las experiencias. Sí, también todas las mujeres son diferentes. Todas las experiencias sexuales que puedas llegar a tener, si lo haces responsablemente consensuado y libre. Con protección. Con protección. O que tengas una pareja ya estable. Yo creo que cada vez que lo haces, nunca va a ser igual, ¿no? Claro. Y hay veces que sí puedes llegar a decir, ay, hoy sí me lucí, ¿no? Claro. O sea, hay veces que te vas tú mismo decepcionado de ti, ¿no? De tu desempeño. Dices, ay, no, hoy sí, hoy sí anduve bajoneado. ¿Y cómo te justificas con ella tu bajo desempeño? Pues el estrés, el trabajo. Creo que hay varias. Creo que hay varias. Esa es muy buena, ¿no? Es que últimamente la chamba ha estado muy cargada. Por eso duré 10 segundos. O te habitas el... No he dormido bien últimamente. Estoy estresado. O no, es que lo hiciste demasiado bien tú también. Claro, estoy enamorado. Lo que pasa es que fue el amor el que expulsó de mí. Sí, esto. Es que aparte, o sea, no es mamada. Los hombres en la cuestión sexual siento que la tenemos bien difícil. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que estamos diciendo, sí lo puedes decir con justificación, pero sí también te puede afectar. O sea, si chambeaste toda la maldita semana y estás hecho mierda, pues no vas a funcionar igual. Si descansaste toda una semana, tomaste agüita, comiste bien, vas a llegar, no mames, un chetigre. Claro. No, pero si todas las semanas estuviste trabajando, estás muerto, estás cansado. O cuando pasaste en el consumo de alcohol, ya la barrera de estar alegrón a estar muy borracho, ahí a veces no funciona. También. Pero siento que el hombre la tiene más difícil en muchos sentidos. La mujer, si, si tú le dices no a tu pareja, si de, oye, vamos a echar un polvo y te dice, no, estoy cansada, no, no quiero. A ti como hombre te queda como de, ah, está bien, no, no bronca, no, órale. Y vas y te echas una mano amiga al baño si quieres. Y como, como hombre, si la mujer te dice, oye, vamos a echar una patrulla y tú le dices que no. Tienes otra. Tienes otra, no se te paraguas, traes bronca, ya no te gusto, ya no te prendo, estoy fea. O sea, entonces terminas cumpliendo a la de a huevo, ¿no? Claro, al cumplimiento del deber. O sea, tú no puedes fallar una, dos. Tienes muchas complicaciones para que una de esas no nos separe, ¿no? Pero ¿tuviste alguna novia así ninfómana? No. Porque uno pensaría que eso es el sueño de todo hombre. No. Pero debe ser un infierno también de todo hombre. O sea, que imagínate, cúplele cada ratito. Claro. Y entonces dices, tengo muchas complicaciones, ¿no? No, no se paró y quedas de la chingada. Porque por más que te justifiques, siempre ya es como de, o las mujeres como de, ah, sí, pero pendejame. Y lo peor de todo es que en la cuestión sexual, los hombres no contamos las cosas sexuales por lo regular o los que yo conozco como amigos míos, gente cercana. El hombre no cuenta. O sea, no llega con sus amigos de, güey, esta mujer tenía las boobies. O sea, no. No, sí se cuenta. Bueno, en mi círculo así, bueno, cercano. O sea, pero nunca con si dices, oye, puta, me conocí a una chica de locos el sábado en la disco y pam, pam, tú. En todo caso puedes decir, no manches qué noche, ¿no? Ajá. Pero no vas al detalle de Tim Cantún, ¿no? Pero las mujeres con sus amigas sí van y te cuentan hasta si traes una cana ahí abajo. Claro. Si traes un huevo más abajo que el otro. Entonces, lo cuentan. ¿Cómo lo sabes? Muy cañón. Y lo cuentan muy a detalle con todo su grupito de amigas. Entonces, ya cuando ves todas sus amigas a trasfrenta, ya te sientes desnudo. Claro. Es como de puta. Como que te hubieses acostado con todas ya. Sí, sí, sí. Y aparte, si no se te paró, también ya lo saben. Si duras poco o mucho, también ya lo saben. Que dices, no manches, esto es de dos, ¿no? Claro que sí. ¿No? Y la mujer, pues, se puede embriagar a morir o se puede drogar si quieres o se puede estresar o no, lo que tú quieras. Y nada más. No ha pasado nada. O sea, no tiene que parársele algo, a eso me refiero. Claro. Nada más llego y pues, órale mi amor, vamos a darle. Claro. Entonces, es más difícil para nosotros. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿alguna vez has olvidado el nombre de la pareja con la que estás teniendo sexo? O la has llamado por otro nombre. Bueno, me pasó una vez que me quedé dormido. Como canario en el medio palo. Ajá. Pero es que yo le advertí. Le dije, estoy muy cansado. Le dije, vengo de chambear. Le dije, de verdad, estoy hecho mierda. Le dije, me quiero dormir. Y la otra así de ni madre. O sea, le aprendiste al tío. Te estuvo esperando todo el día. Sí, exacto. Llevo todo el día aquí como gato enjaulado. Y entonces, pues le dije, bueno, pues, órale. Vamos a darle. Está bien. Cumplimiento del deber. Le dije, ajá. Dije, pero pues tú arriba. Le dije, yo no voy a chambear. Yo no voy a chambear. Y me dice, sí, perfecto. Se trepa. Lleva todo muy bien. Y yo creo que lo que pasó es que entre el cansancio y el movimiento. No, o sea, el así. Pues te están meciendo de una u otra, ¿no? Te están meciendo acá. Gracias a Dios, todo estaba funcionando súper bien. Claro. Todo, todo, todo. Yo estaba cumpliendo. Y entonces, pues ya de repente, pues empecé a cabecear. O sea, me quedo dormido, se da cuenta ella, pinche cachetadona, así, mocos. Abro el ojo y digo, ¿qué pasó? Pero estabas dormido y el miembro parado. O sea, el miembro seguía cumpliendo el deber. Entonces, me dice, ¿qué pedo, mi? Si te dormiste. Le digo, sí, pero si esto está bien. Funcionando. Tu date, le dije. Tu date. O sea, continúa. O sea, ¿estás de acuerdo? Déjame dormir. O sea, si esto sigue de pie. Totalmente. Y esto, ¿no? Pues déjame dormir y tú. Déjame dormir. Concéntrate. Y después le dije, es que seguro este movimiento me puse como en un coche, güey, ¿no? Claro que sí. Y bueno, me pasó esa. De nombre, también, sí, también he cambiado nombre. Pero fue hace mucho y fue porque acababa de cortar. Y entonces le dije el nombre de con la que me acababa de cortar. Eso me pasó a mí una vez y es un pedo enorme. ¿Verdad que sí? No, aparte, porque todavía te lo hacen repetir. Es como, ¿qué? Y es como, no, nada. O sea, continúa. No, no, ¿qué? No, no, nada. Me llamaste Juanda. Sí, sí. No, no, no. Escuchaste mala chingada. No, no, mames. A huevo que sí. No sé qué madres. Y de no saberme el nombre, pues me pasó una vez que sí, así de despertar y voltear y como de, híjole, la madre, ¿cómo se llamaba? No, entonces. Hola, linda. Aplicas, aplicas el guapa. Hola, mi amor. Si no es culera, porque aparte lo saben, ese tipo de tipo ya se la saben. Si no es culera y te dice, ¿cómo me llamo? Pues ya le sigues, ¿no? Con el mi amor o guapa o... Linda. O linda. Pero si no, y empiezan, ¿cómo me llamo? Puta, el pedo de la vida, ¿no? Porque empiezas de, ay, pues es que ayer estábamos tomados, pues nomás. Claro. O lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre es complicadito lo de los nombres. Sí, sí, totalmente. Oye, pongo el ventilador para casito que estoy, que me cocino aquí en Ciudad de México, hermana. Lo tenía para él, Dolito. Ellos allá atrás, puta, súper frescos, tranquilos. Y acá nos sueltan un poquito. Y con otro aquí la gotita. Y con otro aquí muriendo. Y era muy fresco, hasta descalcitos, shorts y todo. Claro, no. No les sirvo un traguito, señores, por favor. No. Oye, ¿cuántos días saluda, hermano? ¿Cuántos días a la semana bebes? Pues, depende. Yo soy tequilero. O sea, yo soy de, si voy a un restaurante a comer, me echo un tequilita. Pero si estoy chambeando diario sin parar, pues no tomo. Porque, pues, no me da ni el tiempo, ni las ganas, ni me decía. Pero una cosa es echarse un tequilita como bajativo después de la comida. ¿Cuántas veces bebes? Bebes de beber. ¿Cómo, cómo, 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 de beber? Si no estoy chambeando, pues sí, los sábados por lo regular o los jueves. Una borrachera semanal. Sí, sí, broncas. Sí, sí, sí. Si estoy chambeando, pues no. Porque luego no me da tiempo. Hago de repente un proyecto y de repente es de lunes a sábado. De siete a la mañana a diez de la noche. Entonces, ¿a qué hora? De cómo. Y no te da la vida. Y obviamente llega el domingo y lo que quieres es dormir, ¿no? Ni siquiera salir. Y eres de muchas crudas. O sea, las crudas a ti te golpean. No, mami, no, no, no. Me dan. Puta, el otro día dije, si no es cruda es COVID. O sea, no mami. Comparten muchos síntomas, loco. O sea, a mí ya... Antes no me daban. Bueno, hay ciertas edades donde empiezas a decir 30. Puta 30, loco. Yo a los 30 era un puto Ferrari que bebía cinco días a la suma. No, pues este pinche Ferrari ya pasó por terracería. Sí, es bocho. Sí, sí, sí. No, a mí a los 18, 19, 20, 21 todavía, yo me podía aventar tres días seguidos y irme en vivo y volver a tomar. Y mi estómago estaba entero, mi cabeza estaba entera, mi cuerpo entero. Y me iba a jugar fútbol. Ah, y si me llegaba a dar cuenta, me duraba cinco, los primeros cinco minutos que despertaba y vámonos. Ahorita ya no, ya despierto con el estómago hecho mierda, ya despierto con la cabeza mal, me dura ya dos días. ¿Dos días de una borrachera? Sí, 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 ya me dura dos días la comidita. Hasta el tercero empiezas como a agarrar otra vez el... Claro. No, 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 sí es este... Y la cruda es lo mismo. Y la cruda del tequila es fuerte. Sí. Y de hecho me pasó que la primera vez que me dio COVID, pensé que era cruda. Y cuando te da cruda pensabas que es COVID. Y cuando te da cruda pensabas que es COVID. Entonces sí me pasó porque fui a una boda muy pequeña, de hecho era el civil, que me dijo, era mi mejor amigo desde el kinder. Y yo estaba en Los Ángeles trabajando. Me regresé a Ciudad de México por su boda. ¿Con COVID? Yo me había hecho pruebas diario allá en Los Ángeles. Entonces yo me contagié seguramente en el aeropuerto. Pero llego... O sea, tú de regalo de bodas fuiste llevando el COVID para todo el mundo. Espérate, espérate, porque todavía yo llegué a la boda. Y como yo me había hecho pruebas diario, pues yo estaba bien seguro. Entonces yo bien huevudo así con todos los de la boda. Culeros donde alguien me contagie de COVID, cabrones, porque no se puede. Culeros, donde alguien de aquí tenga COVID, a todos los amenazaba. A todos. Y pues ya empecé a tomar, a tomar, a tomar, a tomar. De repente ya estaba yo bailando con todas las señoras embarazadas. Con los abuelitos, los abuelitos, yo brincando, abrazándolos. Los besaba, a las embarazadas también. Y llega un momento... Yo aparte soy de carrera larga. A mí cuesta que me saques de un lugar ya si estoy agarrando una fiesta. Y que me vaya yo solito, menos. Y ese día, pues muy temprano, tipo nueve de la noche, me empecé a sentir fatal en la boda. Y dije, puta, pues me cayó mal el chupe. Y dije, ya me voy. Me sentí muy mal. Llegué a mi casa, me dormí. Y al día siguiente me sentía tan mal. Y dije, mami, está cruda, está, es de las más fuertes que me ha dado. Y ya, pues ese día vi a mi mejor amiga. Y dije, oye, vamos a curárnoslas, ¿no? Sí, nos dimos por una cerveza, nos chingamos un tequila y aparte compartimos el tequila y yo. Y ya, una cerveza y un tequila. Nos vamos a mi casa, que ahorita te voy a contar lo del doctor. Es una joya. Es mi mejor amiga de la que estoy hablando. Y nos echamos un tequilita y le dije, es que me estoy sintiendo muy mal. Y me dice, pues ya me voy y te dejo descansar. Me voy a descansar, me duermo y al día siguiente despierto peor. Entonces dije, no. O sea, a mí sí me duran dos días las crudas. Pero va bajando. Pero va bajando. Claro. No va subiendo. Dije, esto ya es una mamada. Esto va subiendo. Y entonces, pues decido hacerme mi prueba y saño positivo. Entonces, sí. Y entraste en pánico. Entré en pánico, pero porque a mí me dolía mucho atrás de los ojos. Entonces, me llega el mail de positivo. Prendo la tele. La vela. No, no, no. La tele. Y la tele decía a una señora, mi marido le dolía mucho atrás de los ojos y murió hace dos días. Y yo así de, fuck. Entonces, le marqué a mi mamá y le dije así de, mamá, te encargo mis animales, mi casa, los papeles, el banco. O sea, yo ya así despidiendo. Pues sí, porque aparte fue muy... ¿Es pre vacunas? ¿O por vacunas? Sí, sí, muy pre. Fue creo que a los seis meses de que empezó todo esto. Fue muy pronto. Cuando todavía no había nada, no sabíamos mucho. Entonces, yo sí dije, pues ya. Ha sido un gusto, señores. Ya quedó. Y de hecho teníamos, creo que película y una serie que pudimos cancelar. O sea, no, entonces me entró una depresión horrible y me duró mucho tiempo. Mi mamá me dice, oye, un amigo doctor, te lo voy a mandar para que te saque pruebas de sangre y ver cómo estás, si se va a poner peor esto, si no. Le digo, sí, está bien. Yo le tengo, para empezar, mucho miedo a que me saquen sangre y que siempre me desmayo, me pongo muy mal. Y entonces llega el doctor y le pregunto, oye, doctor, ¿por qué mi...? Le dije, fíjese que tengo una amiga que no se contagió. ¿Tu amiga no se contagió? Ajá, y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, fíjese que estaba yo con una amiga y me interrumpen los dos y me hace. Y le digo, no, doctor, no, 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 no. Estaba yo con una amiga comiendo y entonces nos echamos un trago, pero compartimos el mismo vaso. Y dije, y de ahí llegamos aquí a mi casa y me dice, y ahora sí. Y yo, no, doctor, no, no, no. Y nos sentamos en la sala y le invité un tequila. Se toma el tequila y me dice, y ahora sí. Y le digo, a ver, doctor, no, es mi mejor amiga como mi hermana. O sea, el doctor quería una canción. Él quería una historia horny. Sí, sí, sí. Y luego, ¿qué pasó? No, o sea, el güey estaba... Hay video. O sea, porque aparte, me lo imaginé perfecto de él, ah, le invité un trago y después del trago, ahora sí. Entonces yo, no, doctor, aparte no va por ahí el punto. O sea, no le estoy contando una anexa, no, señor. O sea, nada más, le quiero preguntar por qué no se contó a mi amiga. Ah, no, no, pues porque no sé qué más. Piché les puedo taparte pítera, ¿no? Dije, da igual. Paso siguiente, lo que más pena me dio fue marcarle a mi amigo. ¿El casado? Ajá. Y decirle, oye, hermanito, digo... ¿Te acuerdas que amenazaba yo a todo el mundo? Ajá, y aparte ya me había mandado las fotos de él, yo abrazando a todas las esposas, embarazadas, viejitos. Entonces me decía, ve, güey, las fotos tampoco que amara. Y yo ya sabía, ¿no? El COVID. Y así, ay, este... Sí, sí, lindo. Y digo, oye, amigo, este, hijo, no sé cómo decirte esto, pero siento el compromiso de... Esto tengo que decir, güey, o sea... Y me dice, ¿qué? Digo, pues es que tengo COVID, güey. No mames, sí. Me dice, pero abrazaste a todos, cabrón. Y yo, sí, pero me los amenazaste. Sí, yo sé, carajo, yo sé. Yo no me iba a sentir peor. Y empecé a marcarle a todos, pues no, a todos los de la boda. Algunos días son uno, entonces le dije, pues le puedes avisar tú. Con una pena brutal me sentía. Aparte yo llorando porque seguía con la depresión. ¿Y hubo contagio? No, no contagio. ¿No contagiaste a nadie? A nadie de la boda, gracias a Dios, ni a mi amiga. Lo de la boda no se lo conté al doctor porque si no hubiera dicho que con todas las de la boda. O se hubiera imaginado que yo sabe qué con la boda. ¿Con aquel doctor pajero, hijo de puta? Sí, 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 doctor. Mejor métase a una página, hijo de chino. Yo creo que lo más difícil de eso puede llegar a ser decirle a la gente que estuviste con ella y tienes COVID. Ya me dio dos veces. Bueno, aquí Juan Carlos que trabaja conmigo ya le dio tres. No es mi chingo favor. Lo voy a mandar a Houston a que lo examine. Pero la segunda ya te dio pos vacuna. Ya, la segunda ya tenía yo vacuna. Pero fue muy, muy, muy diferente esta vez porque esta vez empecé con dolor de estómago muy fuerte. Y yo le avisé a Juan Carlos porque teníamos que ir a trabajar. Le dije, oye, traigo el estómago muy mal. O sea, me dijo, oye, si quieres, pues cancelamos la chamba. Y le dije, no, porque pues para mí, pues dije, ¿qué dolor de estómago? Pues con ahorita me tomo algo y se acabó. Fuimos a grabar un programa. Llegó al programa. Y todo el programa, o sea, yo así, del dolor de estómago, así de lado. Y unas caras que hacía que era así. No, de la chingada. Entonces llega el productor, siempre se graban dos programas. Y me dice el productor, vete a tu casa. Se te nota. Se dice, vete a tu casa, o sea, ya, no quedes aquí. Y le dije, ¿pero no me la vas a contar como falta? No, ok, sí me voy. Le digo, no, no aguanto. Pero yo ya había visto en ese programa a tres invitados, un amigo, la producción. Juan Carlos que trabaja conmigo, que ya tenía tres COVID. Entonces, pues como fue puro estómago, dije, pues quién sabe qué será. Algo comí mal. Algo comí y la chingada. Me trepo al coche con Juan Carlos. Y entonces, pues me voy a mi casa, ¿no? Descanso y al día siguiente despierto con dolor de articulaciones, dolor de cuerpo. Me sentía mal. Pero tenía que ir a grabar un programa. Otro. Y me lanzo y en el coche empiezo a sudar. Pero sudar así frío, mal. Y con dolor. Y entonces yo no sé si regresarme o no. Milagrosamente, en cuanto llegué a grabar el programa, me empecé a sentir muy bien. Muy bien. Me dije, pues de huevos. Entonces grabamos el programa, que sí duró como varias horitas. Terminamos y dije, abrace a todos. Nada. Me salgo de ahí. En cuanto me subió el coche, me empecé a sentir otra vez muy mal. Y dije, está muy raro. Pues dije, mira, para no perderle, vamos a hacer la prueba. Sale positiva. De regla. Y avisarle a todos de nuevo, así de, oye, a Juan Carlos, que yo le dije, puta, si lo contagio yo por cuarta vez, me va a dar una pena. Ya le dije, parece que lo quiero matar. ¿Qué vas a hacer de él? Y tampoco lo contagiaste. No lo contagié. Y a nadie. No contagié nadie del primer programa, ni del segundo programa. O sea, eres un paciente de estudio. Soy un güey de COVID, buen pedo. Claro, de confianza. De confianza. O sea, si vos estamos aquí y mañana me dices, yo tengo que estar tranquilo. Sí, te puedes relajar porque no contagio ni el COVID. O sea, no hay tanta bronca. ¿Sí ya te dio? A mí me dio en Navidad y Año Nuevo. Yo tuve que recibir el 2022. No, una vez. O sea, como que la cogí en Navidad y me quedé encerrado hasta después de Año Nuevo. Yo estuve así recibiendo, encerrado en casa el año. Igual que mi papá. A él también le dio COVID para Año Nuevo. Pero muy cagado porque le dio a él. Estábamos en una casa. Le dio a él. Bueno, le dio primero a la novia a mi hermano. A mi hermano. A mi papá. Así se fue contagiando toda la familia. Menos yo. Y entonces me dice mi papá. Bueno, yo le dije, ya me voy. Le dije, yo me voy a mi casa. Y dice, no, quédate. Tú no te has contagiado. Sí, pero no es competencia. O sea, no es Big Brother de a ver quién dura más aquí. El reality del derbez. El reality del COVID. Sería vendible. No, por supuesto. Exactamente vendible la familia del derbez. Adquiere COVID. ¿Quién no quiere? ¿Quién? De COVID con los derbez. De COVID con los derbez. Exactamente. Y no, pues yo sí huí. O sea, yo me regresé a Ciudad de México a hacerme pruebas, 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 a cerrarme tres días y dije, vámonos. Esto no es. Y ahora salió esto de la viruela del mono, ¿viste? Ay, mami, si es una. Es que ya. ¿Qué mierda va a pasar en este mundo? Ya no sabes de qué te vas a morir. Claro. Yo decía que por lo menos que ya llegué a los 70, para cómo vamos. Si bien me va, quién sabe. Va a estar complicado. Oye, tú eres el rebelde de tu familia. La oveja negra de los derbez. Sí, pero no lo llamaría yo rebelde. Lo que pasa es que soy más. Digo lo que pienso. Y no soy tan mucho. Y no, o sea, soy más directo, ¿no? Más. Y puede ser que mis hermanos son más guardaditos. No, no salen. Y a tu padre no le gusta la joda. Tu padre creo que es abstemio. Sí, chinga, qué flojera. ¿Siempre ha sido abstemio? Eh, sí. Siempre. Yo siempre le digo, desconfía de las personas que no beben. Yo también, yo desconfío. Yo creo que están esperando que nosotros nos emborrachemos para hacer alguna cagada. No me veía así. Digo, nada más porque es mi papá. Confío en él, ¿no? Pero. Si es que no fuera mi papá. Tendría serias sospechas. En serio, de mis hermanos sí las tengo, para que vean. De mi papá no, a él sí confío. Pero. Ay, no sé. Como que vivo más mi vida, para mucha gente puede ser, ay, la vive bien loca o bien. También la gente tiene un concepto de mí muy diferente. Que puede ser que yo lo he dado sin querer, ¿no? Porque de repente sí piensan que yo vivo ahogado 24-7 y que les digo, a ver, güey. Y entonces no trabajaría, güey. O sea, no trabajaría si me hubiera ahogado 24-7 o en la fiesta o en un antro 24-7. Pero la gente, yo subo fotos así normal y ya está crudo. Claro. Seguro está tomado. A mí también. Carajo, no mames. A mí también. Puede estar en una foto en la iglesia y dice, puta, se fue por el vino de consagrar seguramente. Ah, sí, 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 está ahogado. Seguro está pedo y se puso filtro. Y dices, no mames. Lo conté hace poquito. Una señora me encontró en la calle que quería pedirme una foto. Era las 10 de la mañana para empezar. Y me dice, ¿hay una foto? Le digo, sí. Ah, está sobrio. Haciendo chistes, señor de héroes. Le digo, sí. Uy, es que yo quería la foto así. No sé, usted pedo. Chabando así ahogado. Y yo, no, pues no. Bueno, cuando nos tomamos así. Me subo al coche y me da mucha risa porque iba mi novia conmigo y le digo. Llegando, ¿me sirves un tequila? Me vale mi madre. Esta señora no me vuelve a ver sobrio en su vida. Chingada madre. Esto se soluciona porque se soluciona en este momento. Y entonces la gente tiene un concepto de mí. Puede ser porque muchas veces en entrevistas así me ve echando trago. Pero llego a mi casa y la señora que me ayuda en mi casa, si tú le preguntas, te va a decir que lo que más pido es leche con chocolate. Ya. Entonces, pero la gente tiene concepto de, no, este güey seguro se despierta a las 7 de la mañana y su desayuno es un pinche tequila o un ron. ¿Y las drogas? No. ¿Nunca? Pues mira, probé la marihuana hace mucho y me cayó fatal. Pero fatal, fatal. ¿Por qué? ¿Te dio un mal trip? Pues dolor de estómago, dolor de cabeza, me dio un chingo de sueño, mareadísimo. Y yo. ¿Te asustaste? Sí. Y volteaba con los amigos y le decía, güey, ¿cómo pueden tener sexo con esta cosa? Porque mucha gente me decía, no, no, no. Un churrito y tener sexo es lo mejor. Yo, como me sentí, yo no hubiera podido mover un dedo. Lo probé una vez, pasó tiempo y lo probé por segunda vez porque dije, pues una de esas fue esa ocasión. No hay forma, a mí no me cae bien. Y hace poquito, en la despida de soltero de un amigo, probé un chocolate o gomita, no me acuerdo qué era. ¿De marihuana? Ajá. Y me puso muy mal. O sea, pero lo peor es que uno de mis amigos lo probó y nada. Él de puta madre. Él de huevos. Y yo nada más empecé, o sea, había las pinches estrellas, veía todo, pero pinche locura. Entonces me empecé a acostar y me decían, párate. Espérame, espérame. O sea, me estoy haciendo de la chingada. Y me dicen, bueno, vamos a chupar. Y digo, no, 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 no quiero ni chupar. O sea, no quiero nada. Le dije, quiero acostarme un momento y pensar sobre la existencia de algo, no sé, del cangrejo. O sea, no, 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 no tengo ni idea. Y entonces me acuerdo perfecto que me paré al baño porque dije, me necesito echarme agua. No sé. Estaba muy apaniqueado y muy espantado porque aparte sentía que todo el mundo me estaba viendo. Seguramente nadie me estaba viendo, pero yo sentía que todo el mundo me estaba observando, criticando y juzgando, ¿no? Entonces me paré. Y tal, le dije a un amigo así de, acompáñame, cabrón. ¿No me puedes dejar ir solo así? No, pues trae el baño. No, no, pero yo estoy histérico. Entonces, total, fui yo solo. Le dije, ay, mal amigo, las chingadas me voy. Y un grupo de chavas me grita, José Eduardo. Entonces volteo yo así, hace un chen de braya acá, el chingón. Entonces volteo y me dicen, ay, una foto y yo. Todo así, no sé. Y a huevo, a huevo la chingada. Se acercaron, eran como cuatro chavas. Pero más dos, seis, los chicas. Sí, sí. Otra hora es un video. Dense. Aproveche. No sé cómo me habré visto que cuando me vieron, o sea, llegaron para la foto, se acercaron y me dicen, verga, ¿qué te metiste? O sea, así me habré visto que así fue de, verga, ¿qué te metiste yo? No sé, le dije, me acabo de, digo. Comer una gomita. Comer una gomita, le dije, me cayó muy mal. Le dije, perdón que les esté explicando eso, que ni las conozco, pero para que no se espanten. Digo, no sé ni cómo me veo yo, la neta, físicamente ahorita. Ya estoy. Entonces me dijeron, no, si quieres la foto, casi casi la dejamos para después. Y le dije, no, no, ya estáis queriendo. Tómalo, toma la foto. Y así, normal. Y ya tomaron la foto. Me dijeron, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Me voy al baño y todavía me tenía que pasar pacheco lo que me pasó. Voy al baño, estoy en el migitorio. Y al lado de mí llega un tipo a hacer del baño también, en el migitorio. Pero se la empieza a jalar. Entonces, para esto, nada más se me va a escuchar. Y volteo. O sea, pero desde que volteo y fue así. Pero había división. ¿Eh? Había división. No, no, no. Lo estabas viendo. Sí, sí, sí. Y yo así de. Estoy aquí. Sí, sí, sí. No, entonces, bebé, hicimos contacto visual y nada más me sonrió. Y yo así de. No, pues está toda madre. Con el pinche de braille. Yo decía, no, mami. No. Dije, es como una película rarísima de Almodóvar. Chígueme su madre. Y entonces, este, ya, pues yo le apresuré. Dije, no, vaya. Ya, pues yo me la jalé. No, no. Pues dije, pues yo la veo aprovechando el tiro. No, no, me apresuré. Dije, no, este cabrón, por lo menos apúntale para allá, ¿no? Claro. Ya me fui, me lavé las manos. Y ya cuando iba de salida, el güey seguía. Le dije, te apago la luz. Me salí y ya llegué con mis amigos, pero entre que se me bajaba y me subía. Y ya hasta que se me pasó, gracias a Dios, me duró muy poco. Y así entré un amigo, me dice, oye, ¿no quieres? No, le dije, no, no. Esa chingadera, jamás. Entonces, no, aparte siento, ¿sabes qué? Como yo soy muy, ¿cómo se dice? Adictivo. Tengo una personalidad adictiva. Ah, yo creo que si probara otras cosas, cosas más fuertes, sí me engancharía. Por ejemplo, yo, o sea, mi adicción, que sí es súper fuerte y la tengo y ojalá algún día la deje, es el cigarro. ¿Cuánto fumas? Pues depende. O sea, normal, pues, ¿qué será? ¿Cómo unos 10 cigarros al día? Tanto tampoco. Y tomando, puede ser uno, otro, dos, tres. Tres, cuatro, cinco. Claro, pero por ejemplo, ayer que estuvo aquí Tito Fuentes, tuvo que prenderse un tabaco durante la entrevista. Pues depende. O sea, sí soy de los de, si me voy a subir un vuelo. Claro, a fumar, ¿cómo lo hago antes? Me echo tres. Sí. Así seguiditos. Y entonces ya, pero sí me empiezo a estresar. Cuando aterrizas y dices, joder, puta, muévanse, muévanse, tengo que fumar, tengo que fumar. Sí, pero sí me pasa que si ya el vuelo duró muchísimo, si empiezo de, me urge fumar, necesito fumar, me urge, lo necesito. ¿Has fumado en un avión? No, sí he hecho locuras por fumar, sí, de que ya me aventé una hora para entrar al aeropuerto y de repente, no, se atrasó 40 minutos más el vuelo, me vuelvo a salir del aeropuerto, fumo y me regreso. Pero nunca has cogido en el baño del avión, aunque sea dos pitadas y nos vemos. No, 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 bueno, en los aeropuertos sí, una vez que no aguantaba en un baño, me metí rápido, le di dos fumadas y lo tiré. Pero antes, yo cuando vuelo en aviones viejos que todavía tienen, ¿has visto? Sí, antes se podía fumar. Es increíble. Pero me he llegado hasta a pelear con las personas, porque me pasó una vez que fui a trabajar, creo que, no me acuerdo donde, pero hacíamos escala. O sea, iba yo con dos personas y dije, oye, pues en la escala salimos, fumo, no, 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 no nos da tiempo. Sí nos da tiempo, no nos da tiempo. Me encabrono, nos metemos y sí nos había dado tiempo. Entonces hice un berrinche yo todo el vuelo del tamaño del mundo, emputadísimo, porque no pude fumar. Y llegué y, o sea, yo llego bajo y fumo. Sí es algo que me gustaría dejar, obviamente, porque aparte con el COVID, todos los fumadores tenemos la tosecita fumadora. Claro, mañanera especialmente. Ajá, entonces con el COVID es súper difícil toser porque... Yo me cambié al vape y también me encantaría dejarlo, pero qué complicado dejar de fumar. Puta, sí, a mí cuando siempre me dicen en cualquier cosa, ¿no? Así de, ¿dejas el alcohol o el cigarro? El alcohol, güey. ¿Ah, sí? Sí, el alcohol no tiene ningún problema porque lo he dejado varias veces, el alcohol, por cosas médicas o cosas de tratamiento o cosas... No tengo problema. O sea, yo trabajo con esto, pues, entonces yo bebo para ganarme el pan. No, a mí también me ayuda también para ganarme el pan. Si yo dejo de beber, pongo en riesgo la seguridad alimentaria de mi familia. No puedo. Señor doctor, no puedo dejar de tomar. Pero luego también pasa que puede ser al revés, ¿no? Luego me manda una botella, ¿no? Para hacer comercial, pero pues no me avisaron. Entonces, pues me llegó a mi casa y... Te la tomaste. Me acuerdo que me dice Juan Carlos, el que trabaja con él, me dice, oye, este, pues bueno, vamos a hacer ya el comercial de... ¿Cuál comercial? ¿De la botella? ¿Cuál botella? Te mandé una botella de... Oye, Juan Carlos, le digo, no. La vida me ha pasado. Le dije, no, ya está, ya salió, ya... Ya la sudé y todo. Ya yo cruda, ya la sudé, ya... Ahora va a ir a comprar una. Ahora ya me avisa. Pero, sí, ahorita me quiero hacer... Lo voy a decir porque luego no dicen... Ay, no dicen nada, no, yo sí me quiero hacer un injerto de pelo. Yo... No sé cuándo porque no tengo tiempo, por la neta, para darme... ¿Claro que estás calvo? Pues ya tengo mis entraditas aquí. Ah, no está grave el asunto, ¿no? No, 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 no. Pero... Pero te vas a hacer el injerto de pelo. Ajá. Como en siete meses aproximadamente. Muy bien. Porque ahorita, pues, no tengo tiempo. Y me dice el doctor, pues, vas a tener que dejar de tomar y de fumar. Verga. Y le dije, no. Elige una. O sea, aquí no hay... Eso no lo decides tú. Aquí no hay olín, aquí. Eso no lo decides tú. Entonces, vámonos negociando. ¿Y qué dijo? O una u otra. ¿Y qué dijo? Y me dice, no, las dos. No hay injerto de pelo. Ah, qué raro. No hay injerto de pelo. La chamba para ti. A ver, ¿cómo era? Agáveme como las... Una u otra, pero no, no se puede dejar las dos, güey. O sea, no puedes quitar los dos vicios de... Oye, chingadas. Claro. ¿Tú qué dejas? Ah, bueno, es que tú no digas nada más puro vape. Claro, no. Yo, si es que me dicen... ¿Tienes alguna adicción? ¿El vape? Esto no sé si es que es una adicción o un placer. Algunos podrían decir que es una adicción. Yo lo considero un placer. No soy adicto al sexo. Este... Ya estoy casado. Es como cuando te casas, dejas de querer sexo. Sí. Es como escuché... Cambia la dinámica, compadre. No te cases. Es como... No quieres que cambie esa dinámica. Como escuché... No, creo que en otra entrevista que un güey decía... Soy casado, vivo encabronado. Claro. Sufro. Sufro diariamente. Mira, yo viví... No, mentira, mi amor. Si ves esto, te amo. Yo... ¿Cuánto llevas de casado? Este... ¿Cuántos años voy de que... Me quise saber a él. Me quise en el 2018. Tú también marca la pola para tener la fecha anotada para cuando me pregunten. Claro. No, yo viví seis años con mi ex. Vivimos juntos. Y sí cambia todo muy cabrón. Ahora, siento que en una relación, ya cuando están casados, viven juntos, no es tan mala la idea de que cada quien tenga su cuarto, ¿eh? Y cada quien tenga su baño. Y cada quien tenga su espacio. ¿Quieres ver una película? Nos vemos en tu cuarto o en el mío. Nos vemos a las seis. ¿Quieres echar polvo? En tu cuarto o en el mío. ¿Quieres una... Pero cada quien tenga su espacio. ¿No? Y cuando te cases vas a proponerlo. Me van a dar la chingada, pero lo voy a proponer. O sea, la idea la voy a poner en la mesa. Eso es lo importante. Ya lo que venga después. No es mala idea. Pero sí, la actividad sexual sí va bajando. Claro. Obviamente. ¿Qué otra cosa es andar de fiesta y cuando estás en el mercado, estás en el mercado, pues, hermano? Sí. Y cuando estás en el mercado y ahí... Yo creo que entre más tiempo pasa o ya si vives con la persona, pues al principio sí, ¿no? Piches conejos. Ajá. ¿No? Ocho al día, chingos. Va bajando, va bajando, va bajando. Y de repente puede llegar un momento que dices... Ah, no mames, hace dos meses no cogemos. Ah, sí. No, y es de... Ah, sí, es cierto. ¿Pues qué? No, pues... No, pues si quieres mañana. Mira, ahorita ya es noche. Sí, me doy la cabeza. Mañana me vemos, este... Sí. No, ya no estás como con ese... Claro. Y te sigue gustando tu pareja. La sigues amando. Es única que no. Luego también, nada más que pues sí baja. Ahora, si es necesaria la actividad ponchis ponchis, sí, abuelo. Claro que sí. Oye, tu padre, ¿cómo es el hijo de Eugenio Derbez? O sea, ¿no es una sombra muy gigante sobre ti? Sí. Como que mierda, soy yo, es mi carrera, dejen de pensar que soy el hijo de Eugenio Derbez. Y de Victoria Rufo. Sí, por muchas cosas. Una, es horrible que te digan, ay, hijo de Eugenio Derbez, ven una foto. Claro. Es como de, por... Ajá. O sea, el hijo del santo lo entiendes, porque así se puso él, ¿no? El luchador, el hijo del santo. Pero, ¿me imaginas que yo me hubiera puesto, de nombre artístico, el hijo de Derbez? O sea, estaría muy cagado que en una entrevista así de, y con ustedes, el hijo de Derbez. No, sería... Haciendo una película y el hijo de Derbez, ¿no? En los créditos. Mi mayor mérito en la vida es haber nacido, únicamente. Sí, 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 no hay todo, ¿no? Ya en el INE, el hijo de Derbez. Claro. ¿No? Entonces, es de hueva eso. Pero también te tiene que servir. Sí. O sea, no me refiero, es de hueva que digan el hijo de Derbez. O sea, porque es como de, por lo menos dime mi nombre. Claro. O sea, luego ni te sabes el nombre, ¿no? Nomás es de, ay, pues, pues, sí les he dicho yo. ¿Cómo me llamo? Ay, el hijo de Derbez, ¿no? Este... Sí, pero yo, ¿cómo me llamo? Ay, pues... Como... Eso está como lo del polvo. Como la chica del polvo de que, ¿cómo me llamo? Ah, sí, sí, sí. Pues, ay, de... Pues... ¿Badir? No, Badir, ¿no? No, no. Ay, uno de los hijos tiene varios, ¿no? Ah, bien, ya, fíjalo. Y, por otro lado, también es feo que tú te partes la madre trabajando, logrando tus cosas, haciendo tu carrera. O sea, llevo 10 años en esto, entonces no ha sido fácil también muchas situaciones, muchas cosas. Y que cuando llegues a lograr algo, los comentarios, la gran mayoría, sea, Ah, pues, pues para su papá. Y dices, no, no, güey. O no es como su papá. Su papá es mejor. No, no, no. Es que, bueno, ningún huevo embona luego muchas veces, a muchas personas, ¿no? De repente, es tan jode y jode, ¿no? Ay, que trabaje con su papá. Que trabaje con su mamá. Ay, que hagan algo juntos. Ay, no sé qué más. ¿Lo hace? Sí. Claro. Está ahí. Concibió la chamba porque el papá se la dio. Claro. No, es de, carajo, tan madre. Entonces, ya no va a ser. Pero cuando haces algo, recibes críticas de tu padre. O sea, puta, te ha comentado sobre mi tío, por ejemplo. Puta, aquí estás bien. Sí. Aquí estás bien, aquí estás mal, aquí estás demasiado gordo, aquí no parece que eres tan pajero. Y bla, bla, bla. ¿Él te critica? O sea, tienes un feedback de tu padre. De los dos, de mi mamá y mi papá. Gracias a Dios, los dos se dedican a lo mismo. Ajá. Entonces, siempre intento que los dos vean mi trabajo y recibir sus comentarios siempre. Y me encanta y me ayuda muchísimo. Y les digo, ¿qué viste mal? ¿Qué no? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le pondrías? ¿Y a tu hermana también le preguntas? ¿A quién? ¿A tu hermana? No. ¿No? Pues no. Oye, ¿en mi tío actúas de ti mismo? Un poco sí, ¿no? Todo el mundo dice lo mismo, ¿verdad? Te digo. Ve la imagen que tienen. Claro que sí. Sí, muchísima gente es como de, ah, pero no es un personaje, ¿no? Mira, por lo menos subí de peso para ese personaje. Sí, hija. Me dejé la barba horrible así. Horrible, gigante. El pelo era un desastre. Sí subí bastante de peso. Y nunca puedes hacerte la paja. Siempre te interrumpen las pajas en toda la serie, ¿no? Es una joya, mi tío, porque yo me río mucho. Una de dos. Le llaman un chingo por teléfono y le tocan la puerta de su casa cada dos minutos. Totalmente. Y por lo regular saben que no quiere ver. Claro. Y está a punto de hacerse una paja. Claro. Y nada más no puede. Entonces, güey, no está mal. Mi tío fue un proyecto que asusté muchísimo. Sí lo vio mi papá, lo vio mi mamá. Mi mamá fue un poquito más difícil en el sentido de, desde que yo le llevé las canciones, porque hay una canción en cada capítulo. Claro. Fue lo primero que se grabó y lo que se hizo las canciones. Entonces, yo cuando tuve las letras, así, lo primero que me llegó. Me gustas, me super gustas. Fui a casa de mi mamá y le dije, mamá, dale una checada. Las vio y sí me dijo mi mamá. Ay, dice, estaban fuertecitas, ¿no? Le digo, sí, pero es que ya que las escucho, y me dice, no, no, se me hizo un poquito fuerte. Y todavía se subieron un poquito más de tono. Y ya cuando las vio mi mamá en pantalla, así que las vio, las escuchó y todo, dijo, no, sí cambió todo. Le digo, no, es que, o sea, mi tío puede, la gente, nosotros teníamos miedo así de, híjole, no ser un poquito fuerte por el humor negro, pero no, la gente le gustó muchísimo. A mi papá le gustó muchísimo. Y siempre me dan sus notas. Digo, ya está grabada, ya está hecha, ¿verdad? Será para otra. Oye, ¿y las telenovelas? ¿Todavía haces telenovelas? Hace mucho ya no. Mi última telenovela fue, vino el amor. Y fue... ¿Qué pobres tan ricos? Era uno que, ¿en qué sacanaste un premio con qué pobres tan ricos? ¿Al premio a mejor actor juvenil? Sí, el premio telenovelas lo gané con qué pobres tan ricos. Eso también tiene mucho más años, yo creo. Pero mi última novela fue, vino el amor con el productor, el güero Castro, tipazo de superamigo mío. Y de ahí me pasé más a la comedia y más a programas y más a cine y más a series. Y dejé un poco las telenovelas. No es que me moleste hacer telenovelas, nada más, pues empecé a hacer otras cosas por otro lado. ¿Y eres más feliz haciendo lo que haces ahora? Muy. La verdad sí, porque muchas veces la telenovela te encierras ocho meses y es más demandante la telenovela. Y aquí, pues, haces dos veces. ¿Te gusta La Rosa de Guadalupe? Mucho. No me jodas, ¿en serio? Sí. ¿Sí ves? Sí. Si hay que te levantas y pues la... Ay, todos, ¿no? Tú también te gustas, obviamente. O sea, ese airecito y así. Te pones a verlo, claro que sí. Y aparte, bueno, no. Alguien que salga ahí que yo conozca, no, pues no. Es mi gusto culposo, La Rosa de Guadalupe, abuelo, como dice el dicho. Y graban todos los días, me explicaron el otro día. O sea, y que van grabando 10 años todos los santos días un capítulo. ¿Cómo puede durar una historia tanto tiempo? Yo nunca he hecho una Rosa de Guadalupe ni un dicho. Pero... Este... Pues creo que sí es diario. Es diario. Oye, de hecho, el productor de La Rosa... Si sigue siendo Miguel Ángel Erros, es muy amigo mío y lo conozco desde que yo nací y súper linda persona conmigo. Y siempre me dijo, ya, es una Rosa de Guadalupe. Y digo, no, no, luego, luego vemos. ¿Y harías? Me gusta verla. ¿Harías? No creo. Me gusta verla. ¿Y por qué no harías? Pues... Se sale de tu línea de la carrera y estar en el drama y la pendejada. Porque las novelas, o sea, yo ya dejé de ver novelas. La última novela que vi que vi, creo que fue Dos Mujeres, Un Camino. Este... ¿Qué novelón? ¿Qué novelón? A mí la Rosa me encanta, te lo había dicho también, pero hacerlo ya es mucho drama y ahorita, de verdad, cómo estoy tan metido en la comedia. ¿Viste Dos Mujeres, Un Camino? Claro. Ese es un novelón. Dos mujeres, un camino. Uy, sí. ¿Es que había Huichu Domínguez? No, ese era Huichu Domínguez. El premio mayor, sí, sí. El premio mayor. Es que las dos eran de Laura León. Sí. No, ahí salía Erick Estrada. Sí. Vive Gaitán y Laura León. Pero ya no podría ser publicable, decíamos el otro día. Ya no podrías. Un hombre con dos mujeres, este... El movimiento feminista ya no te lo permitiría. Bueno, es como si pusieras ahorita un Mauricio Garcés. Un Mauricio Garcés ahorita lo matan. ¿No? Y el Chavo del Ocho ya no hay cómo hacer. ¿Por qué? Porque le pegan un niño. Ya murió, sí. Sí, bueno, digo. Ah, pero tu papá está haciendo una versión. Yo no he llegado a entender qué es lo que están haciendo con el tema del Chavo del Ocho. Ah, donde dice, Eugenio. Ajá. ¿Qué es? No, es un comercial. Ah, es un comercial. Todo el mundo pensaba que sí, pero no. Y de hecho lo hizo un muy, muy, muy amigo mío. Se llama Juan Frese, que es un locutor, dobla películas, dobla su ropa, supongo también. Oye, bueno, dices que era un comercial, pero también tu viejo hizo un video y se enfrentó con AMLO y hubo una bronca ahí con AMLO. Ajá. ¿Tú cómo la viviste? O sea, cuando ya viste que el presidente de la república en sus putas mañaneras ya se refería a tu padre y a otro grupo de artistas como asalariados adversarios de la 4T y toda la pendeja. Pues yo lo primero que vi es que aparte mi papá tiene, mi papá dice buenos días en Twitter y es trending topic y le van a poner buenos días tu chingada madre, ¿no? O sea, es como de, o sea, si mi papá mandara el típico girasol o el piolín de las tías que mandan en Guadze, que tengan una linda semana, si él lo mandaran, le dirían métete el piolín por el culo. Claro. A mí también me pasa eso. Entonces, yo al principio veía a Eugenio Derbez en Twitter y decía, ay no, hay veces que ni me quería meter, ¿no? Y le mandaba mensaje, ¿qué dijiste? Así se me le ponía, ¿qué dijiste? No me quiero ni meter. No me quiero ni asomar a Twitter. Me decía, ¿hora de qué? Le digo, no sé, el este trending topic. A ver, déjame el checo. Ya nos metíamos y era de, ah, pues porque dijiste. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo crees? Le digo, sí, la gente te está tirando mucho. ¿Pero por qué le pueden tirar? No sé. ¿Quién puede odiar a Eugenio Derbez? No sé. Se ha dedicado a ayudar mucho, a hacer reír a la gente, pero la gente ahorita trae un chip de odio hacia lo que viva, se mueva. ¿O es la borregada de AMLO que lo ataca? No sé qué sería, o sea, no sé, porque, pues sí, esto empezó, no, esto empezó desde que se casó, que le empezaron a agarrar, y tiene razón la gente que dice, no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano, o de cualquier país donde estés, pero si viene una persona, haz de cuenta, un actor estadounidense, y la arma aquí, pero llega el actor con cinco camionetas, 20 de seguridad, y con relojes de oro, los mexicanos, lo digo porque yo vivo aquí, los mexicanos van a ser de wow su reloj, wow sus 10 camionetas, wow su seguridad, somos megafans, pero si un mexicano hace eso, es de nosotros, ¿por qué no tenemos eso? Yo no tengo el otro, seguramente lo robó, seguramente hizo un contrato ilícito, es tirar al compañero, que dices por, el rollo este de mi papá no lo entiendo, de que de repente le tiren tanto, digo yo sé que mucha, muchísima gente, más de los que le tiran, lo aman y lo quieren mucho. ¿Pero qué opinas de AMLO? No opino yo por hablar de política, no soy fan de meterme en la política, respeto mucho todos los que se dedican a eso. Te puedo dar mi opinión de cómo veo yo la situación, yo veo un país un poquito fuera de control, bueno todo el mundo aparte, realmente, pero veo muchas fallas que antes no había, que ahorita sí están. Yo lo único que quiero es que le vaya a a México, al país y esté quien esté, o sea, yo no soy de, yo no tengo un partido, yo no soy de ah, este, no, o sea, el que esté, pues que haga las cosas bien por México y que solucionen los problemas que hay. Yo ahorita lo que veo, pues es que no, no, no hay mucha solución en muchas cosas, pero aquí estamos. Y de parte, pues de mi papá, pues ya seguirá diciendo buenos días y le seguirán mentando la mano. Métete tu piolín por el culo, señores y señores, eso ponlo acá abajo en los comentarios. José Eduardo, ha sido un enorme placer, me has hecho cagar de risa, este, y tomarme media botella de vino. No, 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 les voy a decir algo, el señor se quejó que era mucho vino y como agua. Pero yo no me quejé de que había mucho vino, yo me quejé de que había que poner aquí una botellita y que la copa estaba muy, 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 muy puesta como, como, como de fonda, así, pero saludos. No, yo no, si abre una botella de vino y jamás puede quedar abierta. No, 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 ese es un pecado, un pecado mortal. Te voy a regalar este libro de Uribe Shuarco sobre Quito y sobre su línea arquitectónica. Este, échale una ojada, disfrútenlo. Anda, Quito, me dijiste que no conocías. Según yo, no, no, esa es mi mamá, si ve esto, me va a decir mi mamá. Sí, fuimos en 1990. No mamá, mis imbéciles, te llevas los dos años, claro que conoces. Ándale, está bien. Este, es tu casa, cuando quieras. Tú mándame el boleto y yo estaré ahí. Perfecto, te lo mando. Ahorita me das tu whats y me, y te mando. No sé qué chuches haremos, pero unas buenas pedas. Unas buenas pedas. ¿Qué se toma allá? O sea, ¿qué es la bebida así de allá? Tomamos aguardiente. Aguardiente, bastante. Aguardiente, ¿cuál? Porque, por ejemplo, yo conozco el aguardiente colombiano. Parecido al colombiano, frontera con Colombia. Le llamamos puntas, que es un alcohol de, creo que tiene 60 grados de esa mierda. Y se hace artesanalmente. Pero de ahí lo que tomamos es lo que tomamos. ¿Y no trajiste eso? No. Tomamos, traje pil senero. Este, lo que tomamos es lo que tomamos, whisky, ron, gin, vodka. Tequila. Tequila sí se toma, pero el que llega ya no es tan bueno. Entonces, este, ¿cuál es el que me recomiendas? Don Ramón. Don Ramón. Don Ramón es el mejorcito. Dale, por ese voy. Órale. Hermano, enorme placer. Igualmente, ¿verdad? Qué gusto. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!